Hola a todos, soy Salihamper y vengo a analizar estos partidos de hoy. Ha sido una sorpresa en que la Soma pasase. Asemi está montando el Barça 3-0. No puedo hablar del partido porque no he visto el partido, pero cuando el Barça se ha visto apurado, no sabió qué hacer. No sé si está apurado, ya hemos perdido la misma clase. Y ya está. Y ya está, no sé si lo que hace, ya está. Valverde se ha bloqueado, en este partido se ha bloqueado. Y ya está, creo que pensé que se ha bloqueado. Yo no he visto el partido, yo he visto el City-Liverpool porque yo pensé que el Barça iba a pasar. Un gol me voy a meter. Bueno, he visto el City. El City es una banda, una banda de gente mierda. Es como, es como, eh, tú vas, estás, eh, con tus colegas jugando y un equipo, vale, es, tiene un buen jugador y otro equipo. No sé, 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 no sé. El equipo no sé, 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 no sé. Me da puto asco, el City, tiene un viejo. Estaba a hacer algo, pero no tiraba a la puerta. Este, este, este era un gol de chorro. Y no hacen nada, Nacho, no, han tirado portería, no tiramos, es que llevan, no hacen nada, eso sí, ganan que tengo un gol legal al City que era gol, Guardiola se ha cabreado y le han echado al puto Calvo, Guardiola es un mierda, no, no sé, Guardiola ha salido del, del, Barça y no hizo ni zona nada, Nacho no es el champion, pierde siempre el champion, y, y, y con el Bayern, con los jugadores, no entiendo, a mí me parece, a mí me ha decidido el Barça y pensé que iba a pasar, la Roma tiene una suerte, no sé lo que le di ellos, pero bueno, era buena Roma, el Liverpool es un equipo, es el único equipo, es el, 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 equipo inglés, que, creo que el equipo inglés, que, hasta el Lachamers es, tengo que decirlo, que la victoria es el Lachamers que van a coger de la mano, equipo inglés, El más grande de Europa es el equipo inglés, que es así, aunque luego no gane en la liga, está en la mierda, está en la liga, es mejor que el United, para mí el Liverpool es más y ya está, tampoco voy a ganar otro porque tampoco me ha decisión el Barça, por eso decidió jugar remontado. No se habla de triplete hasta que no se ve con posibilidades, el Barça puede ganar hasta el doble T, sí, pero el doble T no da muy difícil, yo solo me siento mal por Iniesta nada más, a lo largo de más me da suda, pique, que es un buen jugador ya, pero me da igual, es el único que me molesta, Iniesta que se va a ir, sin ganar la Champions, otra Champions más para el Barça, y nada, hay que, si mañana remonta la lluvia al Madrid, pico la lluvia de muerte, si no remonta, pico en el Liverpool, pico en el Liverpool, pico en la lluvia por Buffon, no por otra cosa, o sea, pico gane en el Liverpool, si no pasa la lluvia, gane el Liverpool la Champions, porque si no gane en Madrid, de calle, de calle no quiere quitar la Champions, es el Bayern, y fijo, han ganado algo, pero bueno, pero bueno, a mi el 6b, en serio, si bien, no va a remontar, yo sé que no va a remontar, porque el Bayern, cuando un Genker, cogió el Genkanador, y ya está, ahora todos son mi análisis, de estos partidos de hoy, y están un poco los de mañana, que no voy a analizar más, si mañana remonta la lluvia, hago un vídeo, ya está, hago un vídeo del partido, si no remonta, no, y si el Sevilla remonta, hago, hago también, si la lluvia, o la lluvia, o el Sevilla remonta, hago un vídeo, en el partido, si no, no, ya está, y seguidme en Twitter, y saludadmigalitos, que es el mejor del mundo.